Señor ministro del interior, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, señor director de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, queridas y queridos valerosos miembros del personal militar, policial y civil, defensores de la democracia. Señoras y señores, es un honor participar en esta ceremonia en la cual ratificamos nuestro reconocimiento a valientes compatriotas que pusieron por delante los intereses de la patria antes de los suyos propios y defendieron con coraje nuestra democracia. Frente a la amenaza terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, ellos pusieron el pecho y por ello estaremos eternamente agradecidos. Querida Policía Nacional, Grupo Especial GEIN, Fuerzas Armadas y Comités Autodefensa, ustedes nos protegieron de la amenaza terrorista y abrieron la ruta de la paz que la patria necesitaba se necesitaba para tomar el camino hacia el desarrollo. El terrorismo quiso ganarle a la democracia usando la violencia, pero no pudo. Junto a ustedes, con valor, con inteligencia y amor a la patria, logramos vencerlos. Por eso, lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo siempre, terrorismo nunca más, nunca más torres de alta tensión dinamitadas, nunca más puentes bombardeados dinamitados desuniendo a los pueblos, nunca más coches bombas que mataban inocentes transeúntes, nunca más el terrorismo en nuestro seno patrio. Acá estamos firmes y fuertes para vencer a los remanentes del terrorismo que ahora, aliados con el narcotráfico, buscan generar zozobra en las zonas del país como el Brahen. Lo haremos como en 1997, en unidad y emulando a nuestros comandos de la Operación Chavín de Huantar. El Perú nos necesita unidos para seguir impulsando el progreso y desarrollo que todos los peruanos, todas las peruanas merecen. Nada ni nadie nos doblegará. Seguimos el ejemplo de los defensores de la democracia, cuyo amor a la patria y al prójimo se conservan intactos. Nuestro gobierno contribuye a mantener la paz en el país, desarrollando importantes proyectos de agua, saneamiento, infraestructura, educación, salud, entre otros, para asegurar las mejores condiciones de vida de todas nuestras hermanas y hermanos a lo largo y ancho de nuestra patria, evitando y no dando espacio para que aquella apología, utilizando la justicia social, que son ellos que les arrebatan de las manos a nuestras hermanas y hermanos. Seguiremos construyendo patria, dándoles desarrollo, inclusión, equidad, justicia, pero sobre todo amando a nuestra querida patria y defendiéndola, poniendo la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad por delante y no con intereses mezquinos. ¡Que vivan los defensores de la patria! ¡Viva! ¡Que vivan los defensores de la democracia! ¡Viva! ¡Y que vive el Perú! Muchas gracias.